Dios te bendiga, tierra querida, oh patria chica, donde nací Hoy prometemos que nuestra vida la ofrendaremos solo por ti Ya en el santuario tu virgencita viende su manto de protección Y el nacrecido también te invita que defendamos tu tradición Sus lagunas del cofre sagrado, doce guardas su historia ancestral Sus veredas cual lindo de estrellas, hoy coronan su gesta inmortal Conciencia no retire en tus hijos, insignes hombres de protección Que paso a paso alcanza el triunfo, Cuba que tierra de promisión Que paso a paso alcanza el triunfo, Cuba que tierra de promisión Dios te bendiga, tierra querida, oh patria chica, donde nací Hoy prometemos que nuestra vida la ofrendaremos solo por ti Ya en el santuario tu virgencita viende su manto de protección Y el campesino también te invita que defendamos tu tradición De sus mujeres colombianeras, sigan buscando fraternidad Que ellas avancen mostrando el agua, rogando al cielo los de la paz Del río Palmar, regalo azul, del cerro hermoso de Guayacú La tierra ofrece todos sus frutos, que humildemente gente se sembró La tierra ofrece todos sus frutos, que humildemente gente se sembró Gracias por ver el video Amén